Muy bien familia, aquí no hay salgazo, esto es limo, aquí hay mucho limo, aquí donde está la corriente, donde está entrando, por eso hay basura, aquí hay palos y cosas. Acá la playa está súper limpia, pero aquí donde está la corriente, donde está el sucio, vamos a ver si aquí podemos capturar algo. Voy a tirar con el 2500, con Brady en Libra, con este señuelito que está aquí. Así que vamos allá. El limo es igual de molestuoso que el salgazo. El viejo mío tiene un peje. El viejo mío acaba de coger un peje, vamos a verlo. Bueno, no lo ha sacado. Vamos acá. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Lo tengo. Mira para allá. Qué clase de peje más lindo. Ya entre. Pon la caña ahí para que lo coja. Mira, qué clase de cobalón. Así los coge siempre. Miren qué peje lindo. Anda para el sirete. Mira para allá, qué lindo. Tremendo peje. Está bueno, 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 bueno. Vamos a liberarlo. Vamos allá. Vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo por el lado más limpio. Vamos a liberarlo aquí, que aquí está la playita limpiecita. Perfecto. Perfecto. Es la cosa. Vamos aquí. Ahí se fue. Yeah. Es la cosa. La GP. No, la foto quedó en la madre. No, no. No, no. La foto quedó en la madre. Gracias por ver el video. Vamos a usar este popper, popper negro, vamos a tirar ahora temprano en la mañana. Hoy el mar no está muy amigable como ayer. Pero nada, hay mucha corriente fuerte, miren cómo está rompiendo. Así que nada, vamos a ver cómo podemos trabajar el día, hoy estamos solos. Vamos con este popper de José Aulet de 60 gramos, Shimano Zaragoza 8000, bala de popping hasta 110 gramos. Vamos a dejar la cajita afuera. Ahí hay señuelos bien en la madre, pero vamos a empezar con el popper a ver qué tal. Buenos días, familia. Bienvenidos a otro episodio más de OBS Fishing. Y en el día de hoy pues estamos aquí en La Piedra, como pueden ver, nuevamente vamos a hacer unos castellitos aquí top water. Y nada, vamos a ver cómo trancura el día. Vamos a empezar este video, suscríbete a este canal y vamos allá mi gente. Vamos a darle. Nos fuimos. Primer castellitos. La marea está bajando. Ya mismo la marea se cae completa, baja completamente. Ahora, no sé cómo este marullo estará más adelante. Bueno, ya estábame powder. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a empezar con Popper Luego con Stick Bay Y después vamos a cambiar A bajar un poquito la superficie Esperemos que no nos pase lo que nos pasó ayer Que nos quedamos sin batería Habíamos subido un peje Una picúa buena Estando aquí en las piedras Y en el momento más importante De la documentación del video Pues se apagó Cosas que pasan Hay que estar pendiente siempre a sus cámaras A todos los que hacen contenido Pendiente siempre a sus cámaras Que no les pase lo que me pasó a mí Que fue una novatada Pero le puede pasar a cualquiera De hecho Cuando se pegó el pez ayer Yo estaba a punto de irme ya Y en el momento más Tenemos el drag un poco ajustado Hay muchas piedras en el fondo aquí Esto no es muy hondo Esto es un rift Vamos a intentarlo con otro señuelo Vean así es como yo los cambio Hay que estar pendiente siempre al mar Cuando está abrado Vamos a montar este Shimano Orca Perfecto Vamos a darle con este Shimano Orca Un stick bait of water En superficie Vamos a ver Vamos a ver Este es un señuelo como de aproximadamente 60 gramos también 50-60 gramos Vamos 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tan grande Un pez enorme Ese fue un pez enorme Tendrá dientes ¿Qué fue eso? Ok Vamos a bajar ahora un poquito de agua Vamos a poner un señuelo Flow stick bait como este Pero slow sinking Vamos a usar un señuelo Un señuelo que tengo aquí Que traje De la marca María Lourdes Eso fue un obsequio que me hizo Un panita de aquí de Puerto Rico Que vivía en Japón Enchilada creo que se llama Sí, enchilada se llama su Su Instagram Hace mucho tiempo Y yo soy una persona que guarda todo Yo no voto nada Todo yo lo guardo Y hoy llegó el momento de volverlo a usar Te lo voy a enseñar en breve Llegó el momento de volverlo a usar Miren que belleza de señuelo Esto es un señuelo de María Japón María Lourdes Creo que se llama María Japán Este es slow sinking O fast sinking Baja Es un señuelo bastante fuerte Esto es un señuelo de long casting Así que Por su forma Es un señuelo Que se ve como compacto O que se lanza perfecto Y esto es lo bueno de señuelos así Que pueden pelear mejor contra el viento Por eso me gustan más Miren que chulería Vamos a darle Los tiros son más lejos Por la forma del señuelo No lo podemos dejar mucho ir al fondo Porque lo podemos perder Él va a bajar Y no lo podemos dejar mucho ir a la vez Porque lo podemos dejar mucho ir a la vez Y no lo podemos dejar mucho ir a la vez Vaya, que está difícil el día de pesca hoy. ¡Wow! Difícil, difícil. Pero vamos a seguir intentando. Vamos a ver. Muy bien, familia. Vamos ahora a tirar con el Shock Noddy de Nomad Design. Un pop el de... Creo que 60, 80. No recuerdo. Vamos a ver. No recuerdo. 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 bueno familia gracias a los que se quedaron viendo el vídeo nada difundía completamente lento solamente tuvimos un poco de acción cuando tiramos el shimano orca el top guard el stick de la marca shimano solamente nos salió algo ahí grande está un pez bastante grande pero no no gasturamos nada pero como quiera familia quiero seguir subiendo vídeos no me importa si pesco o no pesco no quiero detenerme quiero seguir subiendo contenido así que nada familia nos vemos en la próxima suscríbete a este canal vs pitching y vamos allá mi gente vamos a darle un saludo